y ahí coordenadas decimales vamos aquí, esto pero gordo gordo 3, 1, 2, 3 como sería el punto 3 medios 1 medio que mala les aquí os dice en el libro que en el libro os van a poner cuando os den coordenadas decimales la van a poner así esto sería 1,5 y luego separado por un punto y coma para que no se confunda con la coma decimal ¿vale? yo es que para no confundirme lo que hago es poner las comas decimales siempre arriba si da igual como las ponga que siempre que no hay confusión y los americanos usan un puntito decimal sería 1,5 y van a poner una coma si quieren no hay confusión pero bueno, vosotros lo tenéis que hacer así, con la comita abajo pues nada yo pongo la comita abajo 1,5 0,5 pues el 1,5 sería aquí en la mitad entre el 1 y el 2 y el 0,5 entre la mitad me hago una rayita para arriba otra rayita para acá yo soy fan de las rayitas de las rayitas en esta matemática ojo ese es muy mal pensado ese sería el punto A ¿cuál sería el punto? menos 5,5 menos 5,5 es menos 2,5 sería aquí y un tercio un tercio es la tercera parte lo tenéis que hacer más o menos lo que podéis aprovechar cuando tenéis que hacerlo es la rayita que tenía en la libreta ¿vale? te conecto y nada no 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 no